A pesar de los gritos entusiastas de sus seguidores, las presiones para que Donald Trump abandone la carrera hacia la Casa Blanca se multiplican. El magnate llega a su segundo debate presidencial que se celebra este domingo con un vacío de apoyos. Una larga lista de prominentes republicanos le han retirado el aval a raíz del vídeo machista del candidato. No hay excusas para este comportamiento ofensivo, mi mujer Cindy y yo no le votaremos, aseguran su cuenta de Twitter John McCain, excandidato republicano a la presidencia. La exsecretaria de Estado republicana Condoleezza Rice exige que el candidato se retire de la contienda. Basta, Trump no debería ser presidente, se lee en su Facebook. Paul Ryan, el presidente del Congreso, ha renunciado a acudir a un acto conjunto con Trump. Estoy harto de sus comentarios, tenemos un elefante en la habitación, ha dicho. El vídeo machista de Trump ha colmado un vaso ya lleno de comentarios esperpénticos y vejatorios. Mitt Romney, figura relevante del partido, se mostraba así de molesto en un mítin en Nevada. Estoy ofendido y consternado por lo dicho por Trump. Creo que es humillante para nuestras mujeres, hijas y nietas y para las futuras generaciones. También Mike Pence, su vicepresidente, tomó el sábado distancias. Los republicanos maniobran para intentar reemplazar a Trump. ¿Pero es esto viable? Las reglas del partido contemplan tres posibilidades, deceso, retirada u otros. Descartadas las dos primeras, algunos republicanos intentan agarrarse a la vaga fórmula de otras alternativas.